Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Que el Señor le añada bendición a su bendita y santa palabra. Tenga los días sentados, mis hermanos. Y hoy vamos a tratar sobre la numerología bíblica. Póngale mucho cuidado. Vamos a tratar sobre la numerología bíblica. Dice que dentro de la historia de la creación, tiene mucha importancia los días, tiene mucha importancia los números, y tiene mucha importancia los eventos. Entiendan. Dentro de la historia de la creación de Dios, del hombre, tiene mucha importancia los números, los días y los eventos. Por ejemplo, conocemos que Moisés tuvo repetición de 40 días en varias ocasiones, ¿cierto? Sí. Sabemos que la creación del Señor la hizo en 6 días. Y sabemos que descansó en 6 días. Tenemos también los 7 años de la tribulación, que se dividen en 3 años y medio de falsa paz, lo que están ofreciendo en Tica, y la gran tribulación, 3 años y medio. Sabemos de los 120 años de la construcción de la larga por manos de Moisés. Y sabemos del Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el descanso sabático. Es el séptimo día. Eso es el Shabbat. Y hoy vamos a analizar los símbolos de los números 3, 6 y 7 dentro de los tiempos finales de la historia de la creación del hombre. Pónganle mucho cuidado. El 3. Dice que el 3 lo podemos ver en la naturaleza, en las matemáticas y en la óptica. ¿Sí? Y yo quiero llamar a dos personas. Acá el frente. Puede ser el hermano Felipe y puede ser la hermana Viviana. Felipe se para allá. Hermana Viviana se para allá. Y cuénteme, Felipe, ¿usted qué número de ahí? Y nueve. ¿Y usted qué número de ahí? Seis. ¿Se da cuenta? ¿Usted ve el medio? ¿Y usted? Seis. Ahora, eso es en la óptica. Miremos ahora, ¿Usted qué número de ahí, Vivianita? El 3 y el 6. No. ¿En su lado qué ve? El 3. ¿Y usted? La B. ¿La B? La E. ¿Usted ve la E? Yo veo la B. En su izquierda, ¿qué simboliza el 3? Igual 3, ¿cierto? Y en su izquierda, ¿qué simboliza la B? Seis. ¿Y qué no? Nueve. No. Seis. Bueno, perdón que ya no estamos hablando del 6. El nueve. ¿Y qué? ¿Y en qué posición está la B en el alfabeto? Dos. Segunda o no. Segunda. Pero... Segunda, la segunda letra. La segunda letra. No, la B. La letra B en el alfabeto. A ver, ¿en qué posición? En el alfabeto es la segunda letra. Entonces es la E. Perdón. Él estaba en razón. ¿Qué? Sería la quinta letra de la ortidaria. La sexta. No, la sexta porque el H es la E. E, la sexta. La E, ¿cierto? Contando el H es la E. Contando el H es la E. ¿Sí? Es la E. Entonces, aquí tenemos... Algo... ...importante que podemos analizar por medio de la óptica, ¿no? Tengo la letra de sentarse. Que por un lado tenemos la... La equipa de la C es la M. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se trata de mostrar con esto, hermano? Que el diablo quiere mostrar que el 6 es perfecto. El diablo quiere mostrar que el 6 es perfecto. Por eso, en todo logotipo de empresa, usted ve el 6. Lo más moderno y lo de más valor es el 6. En todo el logotipo. Y si usted va a un almacén de descuento y encuentra... 9,909. 5. ¿Sí? Sí. Usted pase por algún lugar y vea la mejor prenda, los zapatos... Tiene un logotipo 6. Ahora, no se preocupe si en su casa terminan 6 el número de su placa. Ni se preocupe porque en su carro o en su moto tiene el número 6 o 666. No se preocupe por eso, que eso no es de lo que se trata. Lo que se trata es mirar que el enemigo quiere poner el 6. Y por eso dice que al que tenga esa bebida, entendimiento, cuente el número de bestia. ¿Por qué es el número de la bestia? Dice que... En la naturaleza encontramos... El 6, el 3... ¿Sí? ¿Sí? Se puede encontrar dentro de los elementos del agua, ¿cierto? ¿Cómo? Como aire condensado, razón por la que sus componentes constan de tres partes. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. En consecuencia, también, el aire está formado por otros tres elementos, oxígeno, hidrógeno y azote. Y... Por lo mismo, la fecundidad de la tierra se manifiesta por medio del agua, el aire y el calor. ¿Te das cuenta? Se le da un regreso al 3. ¿Pero qué es el 3, hermano? El 3, en Hechos 10, 9, no lo vaya a buscar. Es la comprobación de algo. La comprobación de algo. Y aquí encontramos el 3, mostrando... ...que hay una eternidad. Y es satánica. ¿Satanás? Anticristo y falso profeta. ¿En Dios hay trinidad? Sí, claro. Hay dualidad. ¿Dualidad? Uno. Nosotros somos... ...en dualidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. En el otro lado, son 3. No hay dualidad. Porque el profeta falso no es igual que Satanás, y Satanás no es igual que el anticristo. Son 3 personas diferentes. En la unidad en el Espíritu, el Padre es el Hijo, el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo. Porque tienen una misma divinidad. Hacemos triunidad, triuno. No son 3 personas, son triuno. La misma unción, la misma divinidad, en 3 partes. Porque la naturaleza muestra que Dios hizo todo en 3 partes. Usted es un hombre y una mujer tripartitos. Entonces, dice que el número uno es unidad, y uno es Dios. Amará a Jehová tu Dios único, ¿sí? Sobre todas las cosas. Ahora, el número dos, ¿qué es? El número dos, según Deuteronomios 17, 6, es confirmación de algo. El número cuatro es plenitud en los cuatro puntos cardinales, según Dios. Por eso dije que vamos a analizar lo que se refiere a la creación de Dios. Y seguimos mirando, aquí tenemos el número seis, que es imperfecto. Y lo quiere mostrar perfecto. Por eso tiene usted que mirar que es imperfecto. Y en el paso que vamos a analizar este análisis, vamos a encontrar por qué es imperfecto. El número cinco, ¿qué es? ¿Cómo? El cinco, ¿qué es? El cinco, ¿qué significa? No, aquí no hay cinco, hermano. El siete representa lo completo. Estamos hablando de numerología bíblica. El siete representa lo completo. El diez representa la totalidad de algo. ¿Y qué es la totalidad de algo? La Torah. Tenemos diez mandamientos. Y seguimos mirando que dice aquí que el doce, el doce es la organización de Dios. ¿Y cuál es la organización de Dios? El ejército de Dios. El pueblo de Israel. Por eso David cuando vio allá que estaba el paladín ese gigante ofendiendo y maltratando al pueblo de Israel, él llegó y dijo, ¿y quién es este perro de incircunciso que se atreve a provocar a los ejércitos del Dios viviente? Y los ejércitos del Dios viviente y del pueblo de Israel. Que va Dios de los ejércitos. Por eso el doce es la organización del pueblo israelí. El cuarenta, según la sentencia de Exequiel 29, es el número cuarenta en la sentencia de algo y de alguien. Jesús estuvo cuarenta años, cuarenta días en el desierto. Dios demostró algo para que hicieran su obra. La sentencia era de que tenía que cumplirla. ¿Se da cuenta? Dios llamó a Moisés y estuvo en el monte cuarenta días. ¿Y cuál fue la sentencia? Que tenía que escribir las tablas que él rompió. Porque tenía que cumplir la misión. Pero antes, antes de subir el monte, ¿en dónde lo tuvo él cuarenta años? En Egipto. Formado como príncipe cuarenta años. Y luego lo sacó de Egipto y lo mantuvo en el desierto del Nehuey cuarenta años. Y luego por el desierto, ¿cuántos años duraron? Cuarenta. Cuarenta años. Entonces, por eso aquí dice que el cuarenta es desierto. Una persona que llega a los cuarenta años en el camino de la fe, entra a un desierto. Al desierto del Heximoní o del Nehuey. Para esperar la presencia de Dios. Para recibir ya la salvación. Entonces, estos son algunos de los significados de los números en la Biblia. ¿Y qué encontramos aquí? Dice que en la música también se distingue el número tres. Que son tres sonidos, el agudo, el medio y el grave. Tenemos las sus claves que son de Sol, de Do y de Fa. Y idénticas condiciones son tres los intervalos del perfecto acorde. ¿Se dan cuenta? Que lo que dice Dios es el perfecto. Ahora mira lo que dice, hay otras aplicaciones que dice. El seis es el número más perfecto. Póngale cuidado. La Biblia dice que es imperfecto. Pero aquí, los matemáticos dicen que es el número más perfecto. ¿Por qué? Es el perfecto de los imperfectos. Porque la Biblia lo toma en cuenta para reverirse al mal. Y como este es el símbolo para otras religiones, es perfecto. Por ejemplo, todos los satanistas, para ellos es perfecto. Esa presencia en gracia se lo mandaron tatuar en los cuerpos. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que porque el seis es perfecto. Ahora miremos que dice que es considerado por las matemáticas el perfecto al ser la sumatoria de todos sus divisores como iguales a seis. Es decir, uno más dos. Y dos más tres, seis. Dos más tres son cinco. Uno más dos, tres y tres. Dos. Son seis. Tres y tres, seis. Uno más dos, tres. Y tres más tres, seis. Ahora seis por tres. Dice ocho. Siete por tres. Entiendo. Ahí encontramos que las divisores nueve por nueve ochenta y una y todas esas cosas dan un seis. O dan nueve como lo miramos acá. Por un lado seis, por otro lado nueve. Por eso es que el mundo está enrollado con ese cuento de que el seis es perfecto. Dice que si multiplicamos siete por tres y es igual a dos y tres. A dos más uno, tres. Y si multiplicamos seis por tres, dieciocho, ocho y una y nueve. Y nueve con nueve. Ocho y una y nueve. Ocho y una y nueve. Ocho y una y nueve. Y así desigualmente. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Por más de que le multipliquen y le agreguen y le quiten o le den, no multiplica más. ¿Siete por tres? Sí. Uno y dos. Tres. ¿Quién es? La trinidad. Dios. Unidad. Porque estamos multiplicando por el siete, que es perfecto. Aquí encontramos en Génesis 2, 1 al 3. Leamos. ¿Génesis qué? ¿Dos qué? Dos o no. Dos. Uno al tres. Suero un juez ha acabado los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo. Y toda la obra que hizo bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿cuántos días duró el día? ¿Cuántos días duró el Señor haciendo la creación? Seis. Seis. Pero quedó perfecto porque faltaba otra cosa. Era el descanso de Dios. Entonces, yo uso el otro día para alcanzar. O sea, hoy, lunes, que es el primer día, ¿cierto? Toda la creación, toda la creación fue obra de mano de Dios. Yo me ponía a pensar, decía, señor mío, así como muestran en la era paleolóptica, o sea, los, ¿cómo llaman los que estudian la paleología? Antropología, todas esas cosas, que miran las grandes figuras, los gigantes, los fósiles de gigantes, los cráneos de gigantes, que encontrán un cráneo más grande que este salón. Y el que lo estaba descubriendo, una cosita como un microbio al pie de ese semejante cráneo. Y también encontramos a seres tan indignitos, tan insignificantes, que para poderlos detectar tenemos que usar un microscopio, ¿no? Y todo tiene vida. ¿Y quién hizo todo eso? Yo. Ahora, a todos los Anunnaki, los repilianos, los lagartos, los verdes, todos los extraterrestres que llaman con diferentes nombres, que son diferentes nombres, ¿de dónde salieron? Dios los hizo. ¿Cómo? Dios los hizo. Ellos eran ángeles. Ellos eran vigilantes, unos. Ellos eran los vigilantes. Se ha estudiado el universo, los grandes científicos, con la prueba del carbono 12, carbono 14. Han encontrado que una mezquita pequeñita, una perita chiquitica, tiene seis millones de años. Y otros han descubierto que hay más de seis millones de años de la creación de este universo. Y el universo. Y el universo. Y el universo. Y el universo. Esa es la TERMA. ¿Sí? El universo. Y el universo. de ese ayun fue satanás cuando quiso apoderarse del cielo entonces él bajó y estrelló este mundo con un pedazo de asteroide y lo convulsionó y quedó hecho pedazos pero Dios lo reformó en Génesis 1.3 en adelante él separó las aguas de las aguas formó los ríos formó los mares formó las lumbreras formó las estrellas nuevamente las ordenó porque todo lo había hecho Dios antes y este ser antagónico quiso apoderarse del cielo pero Dios lo desterró y él bajó con una tercera parte de ángeles de estos seres que vinieron y tomaron el mundo y comenzaron a hacer estragos como tomar las mujeres de los hombres y hacer cohabitar y salieron gigantes los llamamos los neptilines de donde vienen los gigantes que destruyó una piedra de David entonces eso es lo que nosotros miramos que Dios hizo la tierra nuevamente al ser humano lo que le puso en la tierra hizo la creación hizo los árboles hizo los animales e hizo al hombre y ponga de cuidado en qué día hizo al hombre en cué día de su creación hizo al hombre el último día de la creación el sexto hizo a los animales y al hombre por eso es que dice que el número de hombre número de la creación del hombre cuando se formó Adán entonces vino este ser antagónico llamado Satanás y desordenó lo que Dios había hecho pero creo que Dios equivocó Dios equivocó todo lo hizo con un propósito con el propósito de hacer que el ser humano escogiera el camino que debía seguir porque si hubiera hecho Adán un robot no hubiera pecado si hubiera hecho a Adán con un robot no hubiera pecado pero como le dio libre albedrío de elegir entonces pudieron escoger por eso vino el enemigo y les metió la trampa Dios sabía que él iba a hacer eso y por eso esperó que actuaran después de que actuaron vino el Señor y se pasó ¿dónde está Adán? primero andaba con Adán dice que andaba con Adán no ponía se da cuenta él llegó ¿dónde está Adán? no dijo ¿dónde está Seba? una vez que me escondí porque tuve miedo ¿y por qué? es que la mujer se me dio me engañó ¿y para qué le creía a la mujer? Dios dio un mandato imperativo y cuando Dios da una cosa tiene que cumplirla por eso le dijo a Moisés me rompió las tablas y me las hace y eso tuvo que hacer y todo lo que el hombre de forma lo que Dios hizo tiene que responderle entonces encontramos que en el séptimo día dice y Dios Dios que todo lo que había hecho era era bueno en gran manera y fueron acabados los cielos y todo el ejército de Dios y dice y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación miren hermano el día sábado que es el sábado lo celebran los judíos ortodoxos no los mesiánicos con mucho rigor por eso hoy en día ya tienen a un sacerdote listo con el epos y con la vestidura para iniciar la administración del altar del templo que van a ser ya tienen a sacerdote con todos los utensilios porque ellos no han creído en Jesús entonces ellos van a ser la administración que hacía Aarón en el desierto pero no han creído en Jesús entonces eso va a suceder y Dios está dejando que todo eso se cumpla porque todo eso es profecía para estos últimos días aquí encontramos nosotros alguien de que fueron celosos en un mandato venimos allá en el libro de Jeremías capítulo 35 capítulo 35 versículo 1 versículo 1 dice palabra de Jehová que vino a Jeremías en el día de Jehová así hijo de Josías rey de Judá diciendo ve a casa de los recabitas y habla con ellos e interrúceles en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino si van conmigo capítulo 35 de Jeremías 35 versículo 1 y versículo 3 ve a casa de los recabitas y habla con ellos e interrúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino dice tomé versículo 3 entonces a Jeremías hijo de Jeremías hijo de Apacinías a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Anán hijo de Adalías varón de Dios el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Macías hijo de Salún guarda de la puerta y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije bebé vino mas ellos dijeron no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recap nuestros padres nos ordenó diciendo no beberéis vino jamás ni vuestros hijos ahí encontraron que Dios le dijo a Geremías vaya y reúna la familia de Recap vaya y me les pone tazas de vino a ver si toman Dios no les había prohibido que tomara vino fue Recap el padre y dice mas ellos dijeron no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recap nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos aquí en el versículo 11 dice sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor de Abilón subió a la tierra dijimos venid y ocultemos en Jerusalén la presencia del ejército de los de Cadeos y de la presencia del ejército de Siria en Jerusalén nos quedamos y vido palabras de Jehová a Geremías diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ve y de a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprendéis a obedecer mis palabras dice Jehová fue firme la palabra de Jonalab hijo de Recap el pan mandó a sus hijos que no viviesen vino y no han bebido hasta hoy para obedecer al mando